Pues amigos, vamos a seguir leyendo noticias. Miren la última, dice, última hora de la guerra. Ucrania activa la alerta aérea ante una posible ofensiva rusa. A ver si nos ponen la noticia. Ahí la tenemos. Última hora de la guerra. Atención a la gran ofensiva rusa. Tenemos al otro lado de Sky a Ron Aledo. ¿Cómo está, don Ron? Hola, hola. Encantado de estar aquí con ustedes hoy. Es cierto que está preparando Rusia una gran ofensiva y que Ucrania se está preparando para defenderse. Sí, sí, es cierto. Esta guerra tenía que haber terminado hace muchísimos meses atrás. No ha terminado por los más de 100.000 millones de dólares en armas que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. Está peleando con la inteligencia de Estados Unidos, con los recursos logísticos de Estados Unidos, con las armas de Estados Unidos, con las municiones de Estados Unidos, etcétera, 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 con los satélites de Estados Unidos, etcétera. Pero ahora que no ha terminado, se ha extendido y ha creado, pues obviamente, muchísima muerte y destrucción. Ahora Rusia reclutó a 300.000 veteranos hace unos meses atrás. No gente de la calle, pero veteranos que ya habían estado en el ejército, los volvió a reclutar otra vez. Y ahora está la industria militar rusa 24-7 produciendo armas y ahora va a ser una gran ofensiva muy pronto. Ron, ¿qué opinas con el envío también de armas, en este caso de tanques, por parte de Alemania, de España y los famosos abran americanos? ¿Va a cambiar, digamos, sustancialmente, digamos, el nivel de fuerzas de un bando y otro? ¿Y esto puede ser determinante para que Ucrania pueda hacer también una ofensiva que le haga recuperar Crimea? Pues esto lo que va a hacer es simplemente alargar la guerra más todavía. Una guerra que posiblemente podría terminar ahora en abril o mayo, pues ahora mismo va a extenderse durante seis meses más, posiblemente un año más ahora de guerra, de gente sufriendo, de ucranianos muriendo, de civiles ucranianos muriendo y militares de ambos lados muriendo. Pero al final no va a cambiar el resultado que Rusia va a ganar. Esto es lo que la gente no entiende. Esta guerra para Rusia es existencial. No es como la guerra de Vietnam para Estados Unidos, que si nos va bien nos quedamos y si nos va mal nos vamos. No es como la guerra de Afganistán para Estados Unidos. Si nos va bien nos quedamos y si nos va mal, pues bueno, empacamos y nos vamos a casita y ya está y se acabó. Esta guerra es existencial para Rusia. Es el todo por el todo. Es como muy parecido a la crisis de los misiles de 62 para Kennedy y Estados Unidos. Era existencial para Estados Unidos. Si Rusia necesita activar 10 millones de soldados, los va a activar para ganar. Si Rusia necesita hacer una declaración de guerra formal, la va a hacer. Si Rusia necesita movilizar todo lo que tiene, lo va a hacer como la Segunda Guerra Mundial. Si Rusia necesita utilizar armas nucleares tácticas, las va a utilizar. Y si de verdad Rusia va a perder, y de Rusia va a ser expulsada, y de Rusia va a estar en la humillación de la derrota, pues eso es lo que nosotros llamamos la opción Sansón. La opción Sansón, ok, pues me muero. Pero no me muero solo, nos morimos todos. Derrumbo las columnas y nos morimos todos. Entonces Rusia va a utilizar sus armas nucleares estratégicas. Y entonces nos morimos todos, de verdad. Porque entonces serían 500 millones de muertos en unos días, y 5 mil millones de muertos en unos meses con el invierno nuclear.